Los ciclones son fenómenos que pueden durar desde unas cuantas horas hasta un par de semanas o más. Por ello, puede haber más de un ciclón tropical al mismo tiempo y en una misma región. Los pronosticadores meteorológicos asignan un nombre a cada ciclón tropical de una lista predeterminada. Con la entrada del verano, las aguas del Océano Atlántico, del Mar Caribe y del Golfo de México aumentan su temperatura, lo que ha demostrado que contribuye significativamente a la formación de estos fenómenos atmosféricos. Debido a eso, se ha establecido como temporada ciclónica el periodo comprendido entre el 1 de junio hasta el 30 de noviembre de cada año. De acuerdo con la intensidad de sus vientos sostenidos, los ciclones tropicales se clasifican en Depresión tropical, cuando los vientos máximos del fenómeno son inferiores a 63 kilómetros por hora. Tormenta tropical, cuando sus vientos máximos son de 63 a 118 kilómetros por hora. Y huracán, cuando sus vientos máximos superan los 119 kilómetros por hora. Las tormentas posibles del año 2018 son Alberto, Beryl, Chris, Debbie, Ernesto, Florence, Gordon, Helen, Isaac, Joyce, Kirk, Leslie, Michael, Nadine, Oscar, Patty, Rafael, Sarah, Tony, Valerie y William. Bueno, señores, sí, aquí estamos dándole la bienvenida a la doctora Lilian Taveras de la AMA en Odontología Familiar. Bueno, ya teníamos el compromiso de cada semana compartir estos temas importantes. Hoy tenemos un tema más y vamos a dar la oportunidad de que algunas personas que quieran hacer sus preguntas, porque a veces se quedan con la inquietud y luego es que podemos pues enterarnos. Así que tienen la oportunidad de que a través de la línea telefónica puedan hacer cualquier pregunta en torno al tema que vamos a estar trabajando. Hoy la doctora nos pone al día con todo lo que vamos a trabajar esta tarde. Y yo sé que será de mucho interés porque orientación y sobre todas las informaciones que hay que tener para uno aprender y mantenerse cuidándose la higiene bucal. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, muy buenas tardes. Qué bueno que estamos en nuestra sección del primer domingo de cada mes. Ofreciéndole salud oral, todo lo que tiene que ver con nuestra prevención de las enfermedades bucales. Y precisamente el tema de hoy es ese, que podemos prevenir la mayoría de las enfermedades bucales y que tenemos que ser promotores de salud. Entonces, comenzaré diciendo que los odontólogos día a día nos enfrentamos ante situaciones en la boca de los pacientes. Y principalmente es la caries dental y la enfermedad periodontal. Por ejemplo, aquí vemos esa bella sonrisa donde está sano y eso es lo que queremos siempre, que la boca de nosotros esté sana totalmente. Totalmente sana, así es. Entonces, estas dos enfermedades, básicamente su etiología o de dónde viene es de índole bacterial. Ustedes saben que cualquier enfermedad infecciosa que podamos tener tiene una sola bacteria. Esto no. La caries dental y la enfermedad periodontal tiene un sinnúmero de bacterias que se alojan en la superficie de los dientes y alrededor del dientes, produciendo esas dos entidades. Como son muchas, muchas, pero muchas bacterias, millones de bacterias, tenemos que, eso se llama placa bacteriana, placa dentobacteriana o biofilm o placa que se produce. Entonces, es fácil prevenirla, ¿por qué? Por ejemplo, en esta imagen que tenemos ya hay una enfermedad instaurada, silente. ¿Por qué? Porque tiene en todo alrededor de la encía esa placa que yo estoy conversando. Ok. Entonces, esa placa se produce y se añade ahí firmemente a herida. Y usted sabe una cosa, Ameralda, ¿cómo es? Es transparente, o sea, que no tiene color. Claro, si una persona no se cepilla durante varios días o durante 24 horas, esa placa bacteriana toma un color mate de blanco amarillo, pero ya eso es por un acúmulo grande de placa bacteriana. Entonces, esa placa también no se quita solamente con un pequeño enjuague que hagamos, no. Tiene que ser eliminada totalmente de forma mecánica. Entonces, por eso el tema es prevención, que nosotros podemos tener control sobre la placa bacteriana, haciendo qué, simplemente quitándola con el cepillo dental y con el hilo dental. Por ejemplo, en este caso que vemos aquí, es la enfermedad anterior que era una gingivitis, ya tiene un problema instaurado irreversible. Que claro, nosotros controlamos los odontólogos, pero ahí es irreversible. Ahí hay que poner hueso, hay que quitar la enfermedad, una serie de... Ah, pero se complica. Se complica. ¿Por qué? Porque ya hay una pérdida ósea. Por eso ustedes ven, si pueden poner la imagen de nuevo, ven los dientes largos, muy largos, precisamente porque se ha perdido el hueso que recubre los dientes. Ustedes no ven que los dientes están como... Y nosotros vemos a cada rato personas así, en la calle, y no sabemos, y la misma persona no sabe por qué eso está sucediendo. Y fíjate que comienza con algo muy simple, porque poder identificar y ver que el proceso de esta placa, por mucho tiempo mal manejada, quizás una higiene no adecuada, entonces provoca una complicación tan importante como es perder, precisamente lo que pudiera sostener la dentadura. Qué complicado. Tenemos una llamada en línea. Vamos a ver quién está por ahí. Buenas tardes. ¿Hola? Sí, buenas. ¿Con quién hablamos y de dónde? Ah, con la señora Catalina, Catalina Sánchez. Pues estamos a su orden, doña Catalina. Yo quería preguntarle, eso como uno pequeño desplazamiento entre la encía y la muela, ¿cómo se llama eso? Un pequeño desplazamiento. ¿Repítanos de nuevo? Un desplazamiento entre la encía y la muela. Un desgasto entre la encía y la muela. Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Fíjese, si pudieran ponerla... La imagen anterior, Miguel, por favor. Lo que dice la señora es que, por ejemplo, en ese espacio que la encía se ha retirado, eso se llama el cuello de los dientes, eso tiene otra topografía. Entonces, esa persona, de seguro, que tiene sensibilidad en los dientes, porque eso se hizo para estar cubierto. Entonces, se ve ese desgaste, porque es la anatomía de la corona del diente, es convexa. Entonces, el cuello es cóncavo. Entonces, por eso ve ese pequeño desgaste. Pero entonces, otro detalle. Esa imagen que se ve alargada del diente, es que la encía se ha retirado fruto de la... La encía... La placa. La encía se ha retirado, como está aquí ahora. La encía se ha retirado, entonces, y se ha perdido el hueso que soporta desde el lado de afuera. Por ejemplo, en este caso... Ahí se puede apreciar más. Ahí se puede apreciar. Ya ha perdido ese hueso. Entonces, ya usted ve, ahí tiene movilidad grado uno. Pero, ¿se cae el diente finalmente? Finalmente se cae el diente. Entonces, ¿a qué hemos venido aquí? Precisamente, a una noticia buena. Que todo esto se puede prevenir. Pero no es porque como que yo me voy a ir a cepillar porque tengo que cepillarme. No. Yo voy a cepillarme porque yo voy a retirar la placa bacteriana. Pero entonces, doctora, ¿es tan sencillo como me voy a cepillar o definitivamente ya habría que tener otra intervención? Porque, como bien dijiste, es transparente. Quizás la persona no puede identificar que hay un problema. Entonces, yo pregunto, ¿hay sangrado, hay dolor? ¿Qué síntomas puede percibir la persona de manera que se dé cuenta frente a la complicación que está? Exacto. Con la primera imagen que vimos es una simple gingivitis que es reversible. El paciente siente sangrado espontáneo. En este caso, como lo estamos viendo aquí, sangrado espontáneo y usted nota que la encía es roja como un tomate. Ok. Como ese tomate barceló, así. Roja como un tomate y tiene mal aliento el paciente. Claro. Si eso se deja para el otro proceso y ya el paciente ve, nota, además del sangrado y de que está roja, muy rojita, que es el lindo, lo indicativo de la inflamación, también se ve que él nota que los dientes están más largos y es porque se ha perdido el hueso y tiene sensibilidad porque, como le dije a la señora, que llamó muy cortesmente, al retirarse esa zona es sensible y el paciente dice, al frío, al calor, yo siento como que me da, siento el frío del aire acondicionado. Cuando toma un refresco, siente, si está muy frío, le molesta. Entonces, por ahí va. Bueno, son muchas señales. Son muchas señales. Pero yo creo que lo más importante, doctora, es que la gente pueda estar atento a que cualquier cosa simple que pudiéramos experimentar puede convertirse en un problema que pueda resultar pues una intervención mucho más drástica como sería una cirugía para implantar un hueso. O sea, son muchas cosas que pueden... Sí, ya cuando la entidad patológica está instaurada, pues hay que hacer eso. Pero lo que vengo a decirle es que no tenemos que llegar a eso. O sea, no tenemos que llegar a eso ¿con qué? Con el cepillado dental. Entonces, también es importante que la gente sepa que se debe cepillar después de cada comida y antes de dormir. Que antes de dormir es la más importante, pero todas son importantes. Así es. Y el uso del hilo dental, que en otros programas vamos a enseñar la técnica. ¿Por qué el uso del hilo dental? Porque entre un diente y otro, que se llama el espacio interproximal, ahí no entran las cerdas del cepillo. Tiene que ser con el hilo. Y mínimo una vez al día. Principalmente es mejor antes de dormir porque tenemos más tiempo. ¿Por qué más tiempo? Entonces, también hemos hablado de que somos promotores de salud. ¿Por qué somos promotores de salud? Porque con esto que estamos enseñando aquí, poco a poco, estamos siendo, estamos teniendo ese conocimiento. Y ese conocimiento nos sirve a nosotros, para nosotros mismos, tener salud y mejorarla. Y para todo alrededor de nosotros, poderle llevar esa noticia y de manera exponencial, poderlo llevar a todo, porque hay mucha gente que no lo sabe. Así es. Una cosa tan sencilla. Y también hay otra cosa, que cuando logremos eso, esa prevención, vamos a tener cero caries, cero enfermedad periodontal. Yo quiero que se aprendan eso como si fuera un eslogan. Más salud general, más calidad de vida. Porque en verdad, todo lo que está, la caries dental, la enfermedad periodontal, todas esas bacterias van a todo, a todo el organismo. Entonces, es una contaminación, pues muy generalizada, porque ya, pues cada vez que uno consume un alimento, que toma cualquier cosa, que traga, pues el proceso, el proceso de salivación, entonces todas esas bacterias, estarán moviéndose en el organismo, y de manera que entonces, ya la, toda la vía digestiva, puede estar comprometida también. Y la circulatoria también. Y también déjeme decirle, que son millones de bacterias, no es una sola bacteria, son millones. O sea que, fíjese. Bájale la pena prestar atención. Prestar atención, y tomarlo, como un quererme yo. Yo quiero mi boca, yo quiero tenerla bonita, eso me da mi sonrisa, como hemos hablado en otros programas. También, quiero cuidarme yo, para poder cuidar a los demás. No, yo creo que ya, es bueno que la familia vaya tomando control, de todos esos aspectos, y que pueda permitir, en que en cada uno de los miembros de la familia, pues toda esta prevención pueda llegar, y que las visitas a los odontólogos, pues sea algo ya, de mucha familiaridad. Tenemos otra llamada, vamos a recibir. Buenas tardes. Sí, Buenas tardes. ¿A la orden? La pregunta es, a una persona, que se viva cepillando, dos veces en el día, ¿por qué le sale mal olor? No sé si es del estómago, o de la dentadura. Ok, muchas gracias, le vamos a responder, un momentito. Muy buena pregunta, puede ser, que esa persona, tenga caries dental, y que puede también, que tenga la enfermedad periodontal. Primero hay que descartar, esa parte, y después seguimos buscando. Ok, y que pudiera hacer así medianamente, una persona, que esté en una situación como esta, como la que acaba de plantear. Bueno, lo primero que él dijo, fue que dos veces al día, debe cepillarse, después de cada comida, y antes de dormir, y debe ir al odontólogo, para nutrirse de una evaluación, y ver, descartar las posibilidades, de por qué presente la litosis, que es lo que es el mal aliento. Sí, el mal aliento, así es, yo creo que hay muchos recursos para esto, pero con una visita al odontólogo, pueden tener la información más acabada, y sobre todo, que en una parte tan sensible, como es la boca, y hablando de que se envuelven, y se mueven tantas bacterias, entonces muy bien, habría la opción, y la oportunidad, de que pueda obtener el tratamiento adecuado. Exacto, sería muy interesante, así que nosotros estamos promoviendo, y tratando de motivar, a que sea la familia, y a que sea todas las personas, que están inmersos, y que todos los días comemos, bebemos, hablamos, estamos en contacto, y tenemos que usar, pues esta vía oral necesariamente, entonces vamos a cuidarla, y vamos a tratar, no solamente la parte estética, sino también que la salud, sea ese complemento importante, que puedas preservar, nuestra dentadura, y nuestra salud, a nivel general. Y lo más lindo también es, que lo hagan de una forma consciente, porque el cepillado hay que hacerlo, de una forma consciente, no automático, consciente, y como cuidándome, dándome ese tiempo, de calidad para mi persona, para mis dientes, y para todo, porque eso es calidad, de vida. Eso es definitivo, eso es definitivo. Así que nosotros, pues nada, nos da mucho gusto, que la doctora haya venido, con su maleta cargada, de informaciones, y que podamos disfrutarlos, para que toda la familia, tenga la información, de primera mano, de que puedan hacer, su agenda, yo creo que ahora, para el verano, hay tiempo, para poder agendar, lo que pueden ser, esas visitas periódicas, a los odontólogos, hacerse, pues un plancito, de salud bucal, para toda la familia, de manera, que puedan aprovechar, el beneficio, y prevenir a tiempo, cualquier complicación, que pueda, en un futuro, pues convertirse, en un problema importante, así que, doctora, gracias, nosotros seguimos aquí, muchas gracias, y ya en otra próxima entrega, pues estaremos hablando, de un tema, mucho más profundo, y dando la oportunidad, la gente que pueda tener, toda la información, de sus inquietudes, así que, vamos a seguir, en nuestro programa, ustedes no se desconecten, todavía, continuamos con más, en nuestro programa, tú eres, muy especial, sueñas y crees, que todo puede estar bien, en tu mundo de papel, todo es diferente, en tus sueños, todo es genial, tus pensamientos, vuelan libres, porque brilla en ti, la luz que es, sobrenatural, oh, 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 sobrenatural, oh, 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 brillante la luz, brillante la luz, que el mundo cambiará, sobrenatural, oh, 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 sobrenatural, oh, 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 brillante la luz, un sueño, realidad, Cristo vive en ti, Cristo vive en ti, con ti, nada es igual, andas sin saber lo que Dios hace de ti, tu mente viaja, en nubes de colores, donde la imaginación es realidad, tus pensamientos, tus pensamientos, vuelan libres, porque brillante la luz, que es, sobrenatural, oh, 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 sobrenatural, oh, 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 brillante la luz, brillante la luz, que el mundo cambiará, sobrenatural, oh, 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 sobrenatural, oh, 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 brillante la luz, un sueño, realidad, Cristo vive en ti, sobrenatural, oh, 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 sobrenatural, oh, 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 brillante la luz, brillante la luz, que el mundo cambiará, sobrenatural, oh, 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 sobrenatural, oh, 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 brillante la luz, un sueño, realidad, Cristo vive en ti. tu mundo es fantástico, oh, tu vida es lleno de amor, tu vida es la luz que irradia el corazón, sobrenatural, oh, oh, sobrenatural, sobrenatural, oh, oh, sobrenatural, brilla el entero luz, brilla el entero luz, que el mundo cambiará, sobrenatural, Oh, 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 sobrenatural, oh, 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 brinda en ti la luz, tu sueño, realidad, Cristo vive en ti, Cristo vive en ti. Recuerda que puedes vernos en tiempo real desde tu iPad, tablet, celular o computadora a través de televida.org.do y compartir con nosotros también en nuestras redes sociales Facebook, YouTube y Twitter, búscanos como Domingo Familiar RD. Nos vemos en fracción de segundos.